En el poblado de San Juan los problemas son irrefutables, la marginación y falta de atención de las autoridades sigue enquistada en esta localidad de más de 1.800 habitantes. No hay servicios de salud y medicamentos, expresó Fernando Coconcu, delegado municipal de este poblado que está a 68 kilómetros al poniente de la cabecera municipal. Tenemos un rezago en alumbrado público en la comunidad de San Juan, que realmente tenemos mucho, el 15% útil y el 90, casi 90% no funciona. El parque estamos en la oscuridad todos los días, desde noviembre del año pasado estamos viendo esa situación. El entrevistado aseguró que han pasado muchos meses y en la clínica de la localidad no hay medicamentos básicos para tratar enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Cuando las familias acuden si es que está el doctor es solo para consulta. Y ante esto existe una gran inconformidad de las amas de casa por la falta de medicamentos del cuadro básico. Incluso pretenden realizar una movilización para demandar ese servicio. Pero primero vamos a privilegiar el diálogo con las autoridades, dijo Fernando Coconcu. Hemos preguntado cuándo nos van a atender. Hasta ahorita no nos dan el resultado concluido que nos digan que les vamos a atender. Tenemos una clínica que realmente no les voy a mentir. Estamos cero con medicamentos, tenemos a alguien para atender a las enfermedades, pero no tenemos medicamentos, estamos cero en cuestión a medicamentos. Otro de los problemas que el delegado municipal denunció es la falta del alumbrado público, pues dice que más del 50% de este servicio en San Juan no funciona. Lo peor de todo es el parque donde llegan los niños a jugar por las noches, donde todas las lámparas están fundidas, expresó. Muchas, muchas cosas nos están pasando, entonces por lo mismo tenemos un sinfín de problemas. Sabemos que no todo se puede solucionar al 100%, pero de verdad que nos atiendan un poco, que nos den un poco de lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Congreso del Estado nos da un presupuesto para que pueda ejercer en todo el transcurso de un año. No creo que no haya ese recurso, ese dinero sí hay, a lo mejor está estancado en alguna parte. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión, Francisco Canul.